Si tuviera un consejo que dar, ¿cuál sería? Y para mí es poner atención en donde ponemos la atención. Porque donde ponemos la atención ponemos nuestra energía. Y si estamos poniendo la atención, como decías, en lo que no tengo, entonces mi atención se va a ir enfocando y encontrando más esas cosas que no tengo y esas cosas que me hacen sentir carente. Nuestra atención es la herramienta suprema. Y en donde la pongamos eso va a aumentar. Eso es lo que va a prevalecer en nuestro panorama interno y externo también. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer. Y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy. Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. ¡Gracias! 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 Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento Un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes Puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas Cientos de pensamientos y cientos de mensajes Que te impulsen a una mejor versión de ti Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando Y darte las gracias por sintonizar El mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno Uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo Y con los que quieren co-elevar a una región entera Para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable Que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando Mi nombre es Alfredo Devane y soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando Y también soy el director general del progreso y soy el fundador de la Academia del Progreso El día de hoy les tenemos un episodio muy interesante y la verdad que Bueno, siempre les digo lo mismo, pero todos nuestros episodios son interesantes Pero el de hoy la verdad que me despertó muchísima curiosidad Porque aquí nuestro invitado nos habla de un concepto bien particular Y es despertar tu felicidad, ¿ok? Y nosotros siempre hemos escuchado que tienes que buscar la felicidad Busca la felicidad Y en estos tiempos se ha convertido en algo como una aventura Y yo sé que nuestro invitado quizás va a estar de acuerdo con nosotros Y yo cada vez que me hablan de buscar la felicidad Yo me imagino esta canción a mi cabeza Como una aventura de Indiana Jones, ¿ok? Titulada En búsqueda de la felicidad Donde el camino tenemos que compartir villanos Viajar a tierras remotas Luchar contra animales salvajes Y pasar pruebas en donde hay todo tipo de trampas Lo triste de todo esto es que a diferencia de Indiana Jones Toda esta búsqueda es una búsqueda en vano Porque siempre estamos buscando en cosas exteriores Estamos buscando afuera, afuera, en el carro En esa relación, en ese trabajo En esas diferentes cosas estamos buscando la felicidad Y justamente para conversar de eso el día de hoy Es un placer para mí presentarles a nuestro creador de cambio Nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo Y que está trabajando para co-elevar a toda la región Yannit Chanti Déjame hablar un poquito acerca de Yannit Chanti Yannit Chanti es un activista Me encanta ese título, Yannit Es un activador de la felicidad Que ya vamos a saber qué significa eso Él es conferencista, motivador, coach de vida Además es instructor de meditación y de crecimiento personal Él es el cofundador y director de El Despertador Escuchen esto, El Despertador es una escuela de felicidad Imagínense, una escuela donde uno va a aprender A despertar esa capacidad de ser feliz Y él imparte cursos, talleres, charles Y todo tipo de experiencias justamente alrededor De lo que él llama la activación de la felicidad En todos los seres humanos Porque como él dice Una escuela, y estoy muy de acuerdo con él No te enseña a ser feliz Te recuerda cómo serlo Porque realmente la felicidad no se busca afuera Sino que se despierta desde dentro Y su propósito es recordártelo Así que con esto, Yannit Bienvenido a nuestro programa Progresando Ando Muchísimas gracias Qué buena introducción Wow Ya hasta no quiero ni hablar para no arruinarla Pero me gusta lo del perturbado también O sea, el perturbado número uno Bueno, yo sé Una de las cosas más importantes Que nosotros tenemos en nuestro programa es eso Que las personas que vienen a nuestro programa Son personas que definitivamente Están perturbadas con el status quo Y que quieren hacer cambios en la vida de otras personas Y que definitivamente quieren ayudarnos a coalevar Y transformar esta región Que tan linda es y que tanto lo merece ¿No te parece, Yannit? Totalmente, totalmente Totalmente Y sí, a mí me inspira tanto compartir con gente Que en nuestra región en particular Lo que necesitan son ejemplos vivientes De gente que se ayuda de formas alternativas Ejemplos exitosos de autoayuda Para que la gente vea que no solo es posible Sino probable Y se apunte al cambio Así es, así es Me gusta eso Que no es solamente No es solo posible Sino además probable Y además que no es imposible lograrlo Que es lo más importante Porque muchas personas piensan Que esto del desarrollo personal Esto es algo inalcanzable Que es muy difícil Que es un proceso Si las personas supieran Qué tan fácil es cambiar tu vida Realmente muchas más de esas personas Estuvieran haciéndolo Y justamente, bueno Para eso estamos nosotros Para eso estás tú Para eso está nuestro programa Progresando Ando Para eso están Todos esos maestros Que nos encontramos allá afuera Tratando de enseñarnos A que nosotros Realmente podemos vivir la vida Que merecemos Totalmente Yannit, la pregunta que yo le hago A todas las personas Que se conectan Que están con nosotros En nuestro programa Progresando Ando Que creo que Para mí es algo Que es muy importante Porque esto ayuda A todas esas personas Que nos están escuchando Y las que nos van a escuchar A entender un poquito Primero de dónde vienes tú Qué te llevó a ti A crear esta escuela De la felicidad Cómo fue para ti Ese despertar Que te dijo Sabes qué Yo tengo que Aprendí esto para mí Ahora lo quiero enseñar A otras personas Cuéntanos un poco Ok, bueno Primero que todo Agradecerte por la oportunidad De estar aquí Verdad Y agradecerle A los que los escuchan Por el tiempo De atención Que nos regalan Que es realmente Un regalo para nosotros Así que gracias Gracias, gracias Gracias Y bueno Empezando por el principio Yo como mucha gente Infancia difícil Tres elementos Muy presentes en mi vida Que en su momento Fueron mis principales enemigos Y que luego Los pude transformar En maestros Que son Que fueron Y son Depresión Ansiedad E irritabilidad Que Por dicha Tuve ejemplos De De formas Para ayudarme Diferentes Para salir De esos baches Y realmente Mi proceso De crecimiento Y búsqueda Surgió a partir De la necesidad De salir De esos huecos Y estoy en este camino Desde los siete años Que hice mi primer curso De meditación A los veintiún años Ya estaba enseñando Tai chi Y diferentes técnicas De crecimiento Y desarrollo personal Y bueno Mi camino Me ha llevado Realmente Por todo el mundo A explorar Diferentes Tradiciones Religiones Culturas Diferentes Formas de ciencia Buscando La bendita felicidad Y como Como lo mencionabas Antes Que si suena Con el Con la musiquita De De verdad Indiana Jones De aventurero Hoy día puedo decir Después de haberle Dado la vuelta Al mundo Buscándola Que no hay búsqueda Más absurda Que la felicidad Porque entre más Te alejas buscando Más te alejas De su fuente Que es Dentro de cada uno De nosotros Entonces Varias conclusiones He seguido sacando En este camino La primera Es de que Si hay una sola Cosa Que toda La humanidad Nos podemos Poner de acuerdo Es que Absolutamente Todos Quisiéramos Ser felices Pero hay Tantas Diferentes Ideas Opiniones Posturas Creencias Al respecto Que Se vuelve Confuso El camino Lo que Si es Un hecho Es de que Todos Nacemos Nacemos Completos Y completas Con todo Lo que se necesita Para experimentar Felicidad Pero llegamos A aprender A creer De que estamos Incompletos Y que necesitamos Tener Hacer Lograr Un montón De cosas Vernos De cierta Manera Que nos Acepten Aquí Que nos Reconozcan Por allá Un montón De cosas Externas Para ser Felices Para sentirnos Bien Adentro Mi misión De vida Es inspirar A gente A apropiarse De su Felicidad Yo lo que Quiero es Ir por todo el mundo Desmintiendo Esta creencia De que estamos Incompletos Y que necesitamos Completarnos Ya estamos Completos Lo que necesitamos Es recordarnos Recordar Esas habilidades Que tenemos Para experimentar Felicidad En todas Sus diferentes Expresiones Que sentimos En forma De emociones Positivas Que muchas Veces Por falta De uso Se nos Olvida Que tenemos Esas capacidades De sentir Tantas cosas Bellas Entonces Partiendo De la Antes de que Partes En ese Concepto Me gustaría Completar Un poco Un par De cosas Que Bueno De complementar Un par De cosas Que dijiste Que me Parecieron Super Interesantes Primero Que nada Me encantaría Saludar A las personas Que están Conectadas También En vivo Con nosotros Graciela Que está Desde Argentina Aquí tenemos A Yanis De Colombia Pati De Perú Mi mamá Mi fiel Admiradora Número uno Se conectan Todos mis Lives Un saludo A mi mamá Que está Desde Panamá Un saludo A toda esa Persona Que se están Conectando Me encantaría Me encantaría Y recuerden Si tienen Alguna pregunta Que le quieran Hacer Aquí a Yanis Que quieran Que aparezca En el programa Con toda Con toda Libertad Lo pueden Hacer Pero ahora Me parece Super interesante Un par De cosas Que tú Dijiste Y yo Por eso Le hago La pregunta A las personas De cómo Es esa Historia Qué fue lo Que los Llevó A ellos En ese Camino De la Transformación Y tú Mencionaste Yo creo Que son Las tres Cosas Que la mayoría De los seres Humanos También De una Manera U otra Sufrimos Uno Que es Depresión La depresión Me imagino Que a este Punto De tu Vida Tú conoces Que la depresión Es demasiado Pasado Exceso De pasado Nos la pasamos En ese pasado De las cosas Que no pudimos Cambiar O cómo Lo pudimos Haber cambiado O en esos Escenarios Virtuales Que nosotros Dijimos Bueno Si yo hubiese Hecho Esto Pudo haber Pasado Esto No me Estuviera Pasando Esto Y En cierta Manera Eso es Lo que Nos lleva A la depresión Nos enfocamos En ese futuro Fatalista En todos Escenarios De cómo Las cosas Nos pueden Salir mal Entonces De ahí Es donde Nos genera Ansiedad Porque si Nosotros Viéramos El futuro De una manera Que nos Entusiasmara Porque sabemos Que todas las cosas Nos van a salir bien No tuviéramos Ansiedad Tuviéramos Es emoción Qué interesante Esa parte Y lo otro Es irritabilidad Yo te puedo decir Que en mi caso Yo 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 sufrí Bastante de eso Yo era de los Que me irritaba Pero por todo Porque me veían Porque no me veían Porque salí a la calle Porque me servían A tiempo Porque no me servían A tiempo Porque me atendían Bien Porque me atendían Mal Siempre sufría Y después Cuando uno Está en este camino Del desarrollo Personal Te das cuenta Que esa irritabilidad También viene De muchísimas Cosas internas Y justamente Por eso Que tú dices Nosotros estamos Constantemente En esa búsqueda De la felicidad En esa búsqueda De qué podemos Hacer nosotros Para ser felices En esa búsqueda En factores externos Y que si bueno Si yo llego a tener esto Si llego a hacer esto Si llego a lograr esto Entonces en ese momento Precisamente Voy a ser feliz Y realmente No se trata de eso Entonces me parece Súper interesante Que tú mencionaste Muchos de esos factores Porque es verdad Todos queremos ser felices Yo creo que no hay Ninguna persona Que nos esté escuchando En este momento Que no quiera ser feliz Así que en ese aspecto Lo que me gustaría Que ya estabas a punto De definirlo Es que nos comentaras Un poco ¿Qué es para ti La felicidad? ¿Cómo le defines tú A todas esas personas La felicidad? Mira a mí Hay muchas formas De definirlo Porque son muchas Diferentes expresiones De felicidad O sea Podemos experimentar Felicidad En forma de Todo el catálogo De emociones positivas Que somos capaces De sentir Para mí Felicidad Es una relación De amor Conmigo mismo ¿Sí? Eh Donde saco Lo mejor de mí Para Lo saco Y lo aporto A la experiencia Y de esa forma La impregno De esa felicidad interior La felicidad Es una experiencia No es un No es un logro No es un merecimiento No es un tener Es un sentir Y eso Ese sentir Únicamente Ocurre Dentro nuestro O sea Existe Donde se siente Es en nuestro interior Entonces Yo Más que hablar De felicidad Yo hablo De felicidad Incondicional La felicidad Condicional La que ya Todos Recontra Conocemos La que depende De tener Hacer lograr Está la felicidad Incondicional Que no depende De nada Ni de nadie Nada más Que nosotros Nutramos Esos músculos Emocionales Para tenerlos Fuertes Y despiertos En nosotros Para ayudarnos A vivir La experiencia De la mejor manera Y quisiera Darte un ejemplito De esto Para que se entienda Está bien Una de las expresiones Más puras Y hermosas De la felicidad Gratitud ¿No es cierto? Gratitud Es tan mágica Cuando yo La mantengo Despierta En mí Por la sencilla Razón De que para Agradecer Hay que Apreciar Apreciar Significa Saborear ¿Sí? Para saborear Para apreciar Necesito Poner atención Y para poner atención En algo particular Necesito Tener una intención Yo quiero conectar Con lo bueno Con lo bonito Con lo constructivo Con lo apreciable Todo es una cadena Que surge A partir de Cultivar Gratitud Todos los días Tres minutos De gratitud De un repaso De un inventario De gratitud Cuando me levanto En la mañana Y antes de ir A dormir En la noche ¿Y qué es lo que hace? Que si yo tengo Despierta la gratitud Mi atención Se fija En las cosas Que hay Para apreciar Y agradecer Entonces Con solo Mantener ese Músculo De la gratitud Despierto Ya camino Por la vida Encontrando Encontrando Por todo lado Lo que hay Para agradecer Ustedes saben Que la vida Tiene todo 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 Contenido En el mismo instante Para justificar Una experiencia Miserable Y para justificar Una experiencia Dichosa Y la diferencia La hace En donde ponemos La atención Gratitud Es la forma Más hermosa De alinear Nuestra intención Y nuestra Atención Pum Hacia lo lindo Que hace que valga La pena la vida Que bonito Que bonito La verdad Que me parece Super interesante Toda esta definición Que nos acabas De darte la felicidad Y estoy de acuerdo Contigo Porque muchas personas Piensan que la felicidad Es una cosa Es algo Que no sé Que vas y lo compras En la tienda O vas y Lo pides por Amazon O algo así Y lo que tú dices Es cierto La felicidad Es una experiencia Una experiencia Constante Pero lamentablemente Como tú lo acabas De mencionar La mayoría De los seres humanos Todos los seres humanos Tenemos una felicidad Condicionada Y esa felicidad Condicionada Justamente proviene De lo que tú Mencionabas Anteriormente Que es lo que puedo Tener Que es lo que puedo Lograr Y siempre está Condicionada En factores externos En ese carro En esa casa En esa pareja En esas cosas Y me parece genial Como tú la defines Porque tú la defines Como un sentir Es simplemente Sentirla No es algo Como que bueno Que de repente me llegó Sino que tú la vives Tú la sientes Y estoy totalmente De acuerdo contigo Que yo creo Que la manera Más fácil De encontrar Felicidad O falta de felicidad Es a través De la gratitud O la falta De gratitud Porque cuando tú Estás en gratitud Y tú empiezas A apreciar Todas esas cosas Que sí tienes Y yo creo Que una de las causas Más grandes De infelicidad Para las personas Es no hacer eso Siempre se enfocan En lo que no tienen En vez de enfocarse En lo que sí tienen Y cuando tú empiezas A enfocarte Pero es que no tengo La carrera que quería tener O no tengo el carro Que quería tener O el apartamento Que quería tener O los amigos Que quería tener O la pareja Que tenía que tener O sea ¿A quién no le va A causar eso Infelicidad Cuando empiezas A enfocarte En todas esas cosas Que te hacen falta? Pero cuando tú empiezas A enfocarte En todo eso Que sí tienes Mira, tengo salud Tengo mi mamá Que está en este momento Conectada Bien Qué chévere Que todavía está viva Tengo a mis padres Tengo familia Tengo un gran equipo Tengo casa Tengo techo Tengo todas esas cosas Cuando tú empiezas a ver Realmente no hay razón Por la cual No puedes ser feliz ¿No te parece Gianni? Completamente Primero que todo Antes de seguir Un saludo especial A tu mamá Que nos está viendo por ahí Qué linda mamá Buena nota Este Sí, como les decía antes Todo momento Tiene contenido Todo Lo que justifica Una experiencia Miserable Y una dichosa A la vez Tú sabes que Una vez me preguntaron Si yo pudiera De todo lo que he aprendido En mi vida Si tuviera un consejo Que dar ¿Cuál sería? Y para mí es Poner atención En donde ponemos La atención Porque donde ponemos La atención Ponemos nuestra energía Y si estamos poniendo La atención Como decías En lo que no tengo Entonces Mi atención Se va a ir Enfocando Y encontrando Más Esas cosas Que no tengo Y esas cosas Que me hacen sentir Carente Nuestra atención Es la herramienta Suprema Y en donde La pongamos Eso va A aumentar Eso es lo que va A prevalecer En nuestro panorama Interno Y externo También Entonces Hay que tener Mucho cuidado Yo digo que Hay que ser Gourmet Con nuestra atención Y no ponerla En cualquier lado Imagínate En estos tiempos De pandemia Que la gente Ha estado tan pegada A las noticias Y las noticias Son tan fatalistas Y siempre Están desproporcionadas Porque siempre Siempre presentan Un porcentaje mayor De noticias malas Que de noticias buenas Y la mayoría De la gente Termina Con esa percepción De que el mundo Es en su mayoría Malo Porque nos están Mostrando que La mayoría De lo que pasa Es malo Y no es cierto La vasta mayoría De gente Es buena Aspira A ser buenas personas Y la mayoría De las cosas Que pasan En el día Son buenas Pero Si tenemos La atención puesta En el chisme En el drama La intriga La violencia El amarillismo La conspiración De ahí Vamos a terminar Frustrados Pensando que la vida Es una vida Totalmente Tú sabes que Es uno de los grandes Problemas Que nosotros Tenemos Y es Como seres humanos Es que Estamos constantemente En piloto automático Entonces Tú sabes Estas estadísticas Que dicen A nosotros Nos pasan 60 mil Pensamientos Al día Por la cabeza La mayoría Dependiendo De qué tipo De pensamientos Tengas tú Así va a ser Tu día Si tus pensamientos Son totalmente Fatalistas Son Falta de apreciación Falta de gratitud Si te enfocas En todo lo que tenías En el pasado En el futuro Que no ha pasado Obviamente Tus días Van a ser muy duros Y no tomamos El tiempo suficiente Como para decir Ya va Pero en qué estoy pensando Empezar a ser conscientes Por qué estoy repitiendo Estos patrones Estos mismos pensamientos Por qué siempre estoy pensando En un futuro Que no ha llegado Por qué estoy pensando En esas cosas Que ya pasaron Por qué ahorita Estoy enfocado En lo que no tengo Por qué ahorita No me estoy enfocando O sea No nos damos el tiempo De hacernos esas preguntas Y de realmente Cuestionar Lo que nos pasa Por la cabeza Que es lo otro que pasa Que lamentablemente Tampoco nos tomamos El tiempo de cuestionar Las otras cosas que vemos Por ejemplo Las noticias Yo tuve varios episodios Con respecto a este tema De la pandemia Yo les decía Mira O sea Lamentablemente El tema sí Es un tema que es importante Pero ha sido exagerado Increíblemente Con ciertos propósitos Y ciertos intereses Porque si nosotros Colocáramos Una página web En el cual Nosotros pudiéramos Llevar un contador De todas las personas Que mueren Por ejemplo De hambre al día Que nosotros pudiéramos Tener un contador allí Que pudiéramos ver Todos los días Cuántas personas Mueren de cáncer Cuántas personas Mueren de enfermedades Coronarias De enfermedades Relacionadas al corazón Y entonces Viéramos que por ejemplo En el caso de las enfermedades Del corazón Viéramos 50 mil Cada día 50 mil 50 mil 50 mil Que son las personas Que mueren diariamente De enfermedades del corazón Por estas conocidas Llamadas enfermedades De estilo de vida Realmente estaríamos Obviamente Abrumados Con las personas Que estamos perdiendo El día Más allá De lo que estamos Perdiendo en la pandemia Definitivamente Creo que esto Nos ha enseñado A nosotros Que debemos empezar A ser muy selectivos Con nuestra atención Debemos ser muy selectivos A que nosotros Le damos esa energía Y a que le damos Nuestra completa atención Justamente para enfocarnos Como va a ser El resto de nuestro día Mira Por aquí nos hacen Una pregunta Yanis nos dice ¿Hay alguna relación Entre la felicidad Y tener una autoestima alta? Mira Yo creo que hay gente Que tiene una autoestima alta Que tiene un concepto De sí muy alto Y no necesariamente Son felices Este Y lo contrario También es verdadero Pueden haber personas Con una autoestima muy baja Que realmente Pueden llegar a ser felices Porque la felicidad Es La felicidad No es un día a la vez Es un momento A la vez Porque es un sentir Entonces Solo existe Cuando lo estás sintiendo Yo no creo que existe Existe La etiqueta De soy feliz Como una persona feliz No Estoy feliz ahora Es en tiempo real La vida es en tiempo real La única felicidad Que existe Es la que estás experimentando En este momento Entonces Sí Puede tener una Vivir feliz O sea Sentiendo feliz Momento a momento Que claro Tampoco hay líneas rectas ¿Verdad? Y no hay una felicidad Que se sostiene en el tiempo Siempre hay sus Sus picos Y sus valles ¿Verdad? Pero definitivamente Experimentar La La felicidad Habitualmente Te va a ayudar A tener una mejor Concepción De De ti mismo De la Y de la vida en general Porque De nuestra concepción Es percepción Y si nuestros lentes Están así bien limpios Y bien alegres Pues la percepción Que tendremos De la vida Será así Consecuente Así es Así es Por aquí Nos preguntan también ¿Qué opinas Chanti? De esas personas Que opinan Que No tengo que agradecer Porque todo lo que tengo Lo he trabajado Y me lo he ganado Por mis propios medios O sea Ella dice no estar de acuerdo Con eso Pero hay muchas personas Que dicen eso ¿Qué opinas tú Con respecto a eso? Este Yo digo que Que Qué lástima Que se pierdan De la exquisita Sensación De sentirse agradecidos Porque la mente Dice que no tienen Por qué Este La mente Puede ser Tradicionera Y nos puede privar De sentirnos Las cosas Tan hermosas Que estamos Hechos para sentir Justificar La autojustificación De por qué Yo sí tengo razón De no sentir eso Eso es La expresión Más pura De ego De soberbia Soberbia Es precisamente Se manifiesta Como la autojustificación Porque yo sí tengo razón De seguir Repitiendo un patrón Porque yo sí tengo razón De seguir inconsciente En vez de De vivir despierto Así es Entonces Este Yo no peleo Con gente Que Que defiende Su inconsciencia Yo Siento compasión Ya Pero no Pero no Completamente Completamente Uno llega un momento Que no sabe Con quién debe Conversar Y discutir Y con quién no Llega un momento Que tú sabes Cuando esa persona Tiene una posición Bien marcada Tú dices Bueno Está bien Y sabes Que es una visión Bien corta Porque Sí es verdad Quizás tú Trabajaste todo Y ganaste todas las cosas Que hayas ganado Por tus medios Pero no eres capaz De apreciar Todas las circunstancias Que Te unieron Alrededor De todas esas cosas Que lograste O a lo mejor Conseguiste En algún momento El universo Te bendijo Y conseguiste La persona correcta El trabajo correcto No aprecias Quizás lo que hayas Aprendido en el camino Las personas Con las cuales Hayas conectado Que todos esos Son milagros Que nos pasan A nosotros a diario Y si no eres capaz De apreciar esas cosas Definitivamente Va a ser muy difícil Que se te sigan repitiendo Y ahí es donde Y ahí es donde vas a caer De nuevo En lo que es la infelicidad Totalmente Y sabes una cosa Que También se nos enseña De que Practicar la gratitud Es gratitud Hacia alguien O hacia algo externo Y que pasa Con todos los que No creen En Dios Que son muchos Y cada vez más Sorprendentemente Es de que No tiene que ver La gratitud No es para Con alguien Toda la felicidad Y ese es un tema Que es importantísimo La felicidad Incondicional Es de adentro Para afuera Es incondicional No está supeditada A nadie Cuando hablamos De sentir gratitud Es interior Yo me siento Agradecido Porque estoy sano Porque estoy fuerte Porque Porque puedo respirar Porque puedo Comer Porque O sea Tantas cosas Por las que Puedo sentir gratitud Porque aprecio La gratitud Es como una Expresión De celebración De vida Es una Declaración De que yo estoy Recibiendo Que estoy Aceptando Todo lo hermoso Que hay Para apreciar No tiene que ver Con algo externo Ahí yo creo Que es un tema Que puede confundirse Un poquito Siempre es de adentro Para afuera Y fíjate Y fíjate Que cuando tú Entras en este camino Al desarrollo personal Y entiendes Ese concepto Que lamentablemente Lo que es la sociedad Lo que es Las redes sociales Todos nos han condicionado Que todo es de afuera Que todo Todo es externo Que tú En cierta manera No tienes ni siquiera Control de tu vida Porque en cierta manera Incluso hasta las religiones Algunas religiones Nos han condicionado Con el destino El destino está escrito Y no importa lo que tú pienses O lo que tú hagas Eso es lo que te va a pasar Así que Ríndete Ese tipo de cosas Son las cosas Que nos enseñan Y nos condicionan Entonces obviamente O sea No culpo a esas personas Que piensan Que todo Tiene que ver Con un factor externo Y ya Dios dijo Lo que me iba a pasar En esta vida Y ya entonces Todo está escrito Y no puedo hacer nada Para cambiarlo Y soy víctima De la situación Y la vida No me pasa O sea La vida me pasa a mí Y yo no le paso a la vida Entonces Toda esa parte es interesante Pero cuando tú entras En todo este camino De desarrollo personal Y tú entiendes Mira ya no Ya va un momentico Yo puedo ser el capitán De mi propio bote Yo puedo definir Qué es la felicidad para mí Lo que es felicidad para ti Es totalmente diferente De lo que puede ser felicidad para mí Y lo que te hace feliz a ti Puede ser totalmente diferente De lo que me hace feliz a mí Y cuando empezamos A entender De que bueno A lo mejor a ti Ese Ferrari te hará feliz Porque tú piensas Que el Ferrari Te va a dar la felicidad Pero para mí Simplemente la felicidad Es poder compartir con mi familia La felicidad es Ver la transformación De otras personas Cuando nosotros Les estamos transmitiendo un mensaje La felicidad es saber Que tengo que comer hoy Eso para muchas personas Puede ser tan sencillo Como puede ser la felicidad Cuando empecemos A entender esos conceptos Realmente nuestro mundo cambia Y cuando tu mundo cambia Internamente Los milagros que te pasan Exteriormente Son increíbles La verdad Y eso es una de las cosas Que nosotros más tratamos De hacerle entender A las personas En todas estas cosas Que tú estás haciendo En las que estamos haciendo Ahora Cuéntanos una cosa Yaniv Yo estuve viendo En todas las prácticas Que tú tienes Tú Tú desarrollaste algo Que tú llamas El cortis Ajá Háblanos un poco De ese cortis Muy bien El cortis Es Bueno Primero todo El cortis Es la palabra Que usamos en Costa Rica Para En los juegos de niños Para hacer un Time out Una pausa En este caso En este caso Es una llamada Para hacer un time in Un llamado Para volver a nuestro Interior A reconectar Con este espacio interno Donde siempre paz Y donde es Sin silencio Para las personas Que quizás Están confundidos Un poco con el time out Y el time in El time out Es como una pausa Como que ya va Espérate un momentico Pero normalmente El time out Es hacia afuera Y aquí lo que Yaminí nos está compartiendo Es que el time in Es como una pausa Pero el time in Es hacia adentro El in es hacia adentro Que bonito Me encanta ese concepto Gracias Y lo que hicimos Es de que Bueno Basados en la ciencia Que dice que la felicidad Es una habilidad Que puede ser desarrollada Con práctica Puede ser desarrollada Y mejorada Con práctica Entonces yo me he dedicado Por muchos años A coleccionar Diferentes prácticas De activación De felicidad Diferentes dinámicas Que he encontrado En todas religiones Filosofías Tradiciones Ciencias Culturas Prácticas Para conectar Con emociones positivas Y despertarlas Las puse todas En una sola sesión Y las acomodé En una orden En una curva De experiencia Aderezadas Con música Y con humor Y durante cinco años Todas las semanas Me comprometí A nunca repetir Y hacer una sesión Diferente Para explorar Este dispositivo Y todo Con la intención De probar De que la felicidad Incondicional No se encuentra afuera Sino que se despierta Adentro Después de cinco años Y más de 300 sesiones Diferentes Declaramos El experimento Un éxito Y desde entonces Hemos estado Haciendo estas sesiones Que es Es una maravilla Es una Imagínate Que una sesión De una hora Conectar con cerca De 20 emociones Positivas Que bueno Y activarlas Y que es lo que Lo que nos dimos cuenta Con este experimento Es de que todos Tenemos una memoria Emocional Que se despierta Con solo exponerse A la emoción Esta emoción Se despierta Y si yo la tengo Despierta Y presente Conmigo En mi día a día Pues tiñe Colorea Mi experiencia Entonces Así como Como tú Haces ejercicio físico Para tener una experiencia Física Mejor Para poder caminar Mejor Respirar Mejor Para poder pasear Para poder disfrutar De la vida Tienes que estar Físicamente bien Para poder Operar bien Mentalmente También haces ejercicios Para tu memoria Para tu enfoque No es cierto Estudias Para ampliar Un poquito Tu entendimiento Emocionalmente También Si yo hago Ejercicios emocionales ¿Qué significa eso? Es activar Diario Una colección De emociones Para tenerlas Vivas Y bien nutridas En mi Cambia Mi experiencia Completamente Y eso ha sido Súper lindo Descubrirlo Porque Nos muestra Que la felicidad Es mucho más Fácil De lo que De lo que Pensábamos Y Yo estoy Sinceramente Para mí Es un privilegio Es una Alegría Poder Poder Democratizar La felicidad Dejar de Pensarla Desmentir Ese montón De ideas De que No, no Yo no puedo ser feliz Porque Me falta esto 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 Porque no Tengo Esto 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 No Todos tenemos Todo Lo que tenemos Son esos músculos Emocionales Esas habilidades Inatas Que lo que Lo que hace La vida linda No es lo que Nos pasa Sino como Nos relacionamos Con lo que Nos pasa Lo que Traemos A la palestra Lo que Traemos a la experiencia Es lo que Define la experiencia Entonces Bien Lindo Hay un montón De cosas hermosas Por descubrir Adentro Nuestro Si Definitivamente Esta parte Que tu comentas Donde la felicidad Realmente Es una habilidad Y como cualquier habilidad Nosotros la podemos Desarrollar Mira Es Es interesante Y es lo que tu dices O sea Lamentablemente La mayoría de las personas Piensan Que todo Tiene que ser difícil Nos han condicionado Es que hay ciertas cosas Que no son fáciles Ser feliz Es muy difícil Porque imagina La lucha La lucha Exacto Todo Todo tienes que lucharlo Todo tienes que ganártelo Porque si no es con el sudor De tu frente Entonces va a ser imposible Que tu logres Esa felicidad Esa economía Eso es para que las personas Se den cuenta El condicionamiento En el cual nosotros Estamos constantemente Siendo Expuestos ¿No? Y todo lo que vemos En las redes sociales Bueno En todas esas cosas Que nos quieren vender También En cómo La felicidad La consigues destapando Una bebida Que tiene una etiqueta roja Destapa felicidad Yo cuando veo eso A mí se me revuelve todo Yo digo ¿Qué puede ser? Dios mío Este Cómo nos dicen Cómo nos condicionan De una manera u otra De que La felicidad Viene atada a algo Y no es un músculo Como tú lo dices Que podemos practicarlo Y que podemos hacer Cosas tan sencillas Que nos puedan despertar A nosotros Esa felicidad Y Esa parte que tú dices Que realmente aplica a todo O sea La felicidad No es lo que nosotros vivimos Sino el significado Que nosotros le damos A eso que nosotros vivimos ¿No? Porque por ejemplo Una de las cosas Que yo siempre he compartido Es que A las personas Les encanta Contribuir por naturaleza Por naturaleza Aunque ellos no lo sepan A las personas Les gusta contribuir Por naturaleza Porque yo le pregunto A todas las personas Que nos están escuchando Que se pregunten internamente Díganme si es verdad O no es verdad Que cuando ustedes Le dan un regalo A su papá Una sorpresa Y ven esa sonrisa De su papá Y eso ya inmediatamente No les genera felicidad Más allá De que tú lo hayas Comprado para ti Díganme ustedes Si cuando tú Ves a una persona En la calle Y de repente Entraste a una tienda A mí me gusta hacer eso mucho Yo entro a una tienda Veo a una persona En la calle Y yo le salgo Con un kilo de carne De pollo De jugos Lo que sea Y se lo entrego Y la persona No se lo esperaba Y la persona Queda súper contenta Y le alegras El día a esa persona Si eso no te causa Felicidad a ti Entonces ese tipo de cosas Y para mí Es justamente No es por lo que hice Sino por el significado Que tiene para mí De que le acabo De cambiar la vida De una persona Que le acabo De transformar La vida de una persona Y que esa persona Gracias a ese pequeño momento Va a pensar diferente Acerca de la vida Va a pensar de que Mira no todos los días Son unos días horribles Hoy me llegó una bendición De donde quiera me haya llegado Y ya nada más eso Le transforma la vida A esa persona Entonces O sea todo esto Que tú dices De verdad que me parece Súper interesante Y muy válido Por aquí Yanis nos pregunta ¿La escuela de la felicidad Funciona también Para adolescentes O es solo para adultos? Funciona también Para adolescentes Este Nosotros Y yo creo Y sé por qué Yanis Lo pregunta Porque yo tengo Un sobrinito De 14 años Y tú sabes Que los adolescentes Para hacerlos felices Ay Dios mío Santo Señor Tienes que hacer milagros Mira es un reto Es un desafío Pero es un desafío Para todos por igual Porque vivimos En una cultura Donde todas las Pareciera que Todo el mundo Confabula Para señalar Hacia esa felicidad Condicional Ahí Perdóname por la sirena Que está sonando Allá afuera Ya Este Cuando todo Alrededor Está señalando Esos ideales De felicidad Como los reales Es un desafío Mantenerse Centradito En la felicidad Incondicional No deja de ser Una Un acto De rebeldía ¿Verdad? Seguir la propia Felicidad interior Cuando todo el mundo Señala la exterior Es hasta cierto punto Una rebeldía Entonces Con los Adolescentes Que están justamente Buscando su lugar ¿Verdad? Y a veces A la fuerza ¿Verdad? Porque Es un proceso Todos pasamos por ahí De ajuste Y desajuste Para encontrar Nuestra identidad Yo lo que puedo decir Es de que Cómo me hubiera gustado Que alguien me hubiera dicho Estas cosas Cuando tenía Cuando era carajillo Me hubiera ahorrado Muchas vueltas Totalmente Totalmente No, pero tienes razón Ahora Cuéntanos una cosa Yannick ¿Cómo Tú le recomiendas A las personas Que pueden despertar Esa felicidad? ¿Qué prácticas Así le sugerirías A esas personas Para que tengan Como un hábito Diario De conectarse Con la felicidad Y despertarla Como tú dices Activarla Ok Yo Bueno Yo tengo En los talleres De felicidad Que hacemos Hablamos de Cuatro principios A cultivar Entendiendo la felicidad Como una práctica De vida diaria Hay cuatro Principios A cultivar A practicar Diarios Buenísimo Vamos a recorrer Cada uno de esos Principios Y se los vamos Comentando aquí A las personas De cómo Y los revisamos Uno a uno A ver qué te parece Cuéntame ¿Cuál es el primer principio? El primero es Paz interior Paz interior Paz interior Es el resultado De aceptarme Completo Con mis aspectos Hermosos Y con los No tanto Ese lado oscuro Esa sombra Ese pasado Difícil Que muchos Pelean En contra De Esos aspectos Que Que nos generan Conflicto Paz interior Solo ocurre Cuando yo Acepto Todas Las áreas Que me componen Y decido Hacer paz Con todas Y dejar de pelear Cuando yo Dejo de pelear Con el lado oscuro Cuando yo Dejo de pelear Contra el ego Contra Todas esas cosas Que nos han Marcado como Malas Entonces Esa energía Que invertía En el conflicto Interno Ahora lo Invierto En más bien Reforzar Aquellas cosas Que si quiero Los aspectos Positivos Esa eterna Conflicto Que tanto Se habla De luchar En contra De esas partes Que son mías Y que siempre Van a ser mías Y no se van a ir A ninguna parte Para mí Me preguntaste Al principio De la entrevista Que si hubo un momento Que marcara mi vida Que me hiciera Verdad Ubicarme En donde estoy Yo cuento Mi historia Desde que Empecé Desde muy niño Este camino Y que me lancé A buscar La felicidad Por el mundo Pero el momento Pivotal De mi vida No fue Lo alto Que llegué En este camino Si Sino que fue Más bien Todo lo contrario Después de Un periodo De mi vida Dejé De lado Mis prácticas Y me dediqué De lleno A los negocios Y después De unos años Mi vida Todas las cosas Negativas Que había trabajado Por tantos años En trascender Todas estaban Salidas Alborotadas Como si nunca Las hubiera Trabajado En mi vida Y eso Me hizo O sea Toqué fondo Me despabilé Puse toda mi atención En mi reconexión Y ahí me di cuenta Que ese lado oscuro Que tanto trabajé En dejar Nunca lo voy a dejar Siempre va a ser mío Entonces no tiene ningún sentido Pelear en contra de él Negarlo Huir de él Entonces ahí fue Cuando hice Decidí hacer De mis enemigos Depresión Ansiedad Irritabilidad Hacerlos mis maestros Y más bien Extraer energía De ahí Y ese es el secreto De mi De mi fuerza Que yo tengo A toda la pandilla Unida En una sola dirección Qué bueno Ese es Para mí El secreto De la paz interior Cuando tú hablas De paz interior A veces a algunas personas Les puede sonar Muy altruista Y bueno Eso significa Meditación Bueno Que sí La meditación Te puede ayudar A conseguir parte De esa paz interior Y todas esas cosas Pero tocaste justo en el clavo Es aceptación Es aceptación Es estar en En la no lucha En la no resistencia Yo resumiría Eso que tú dijiste Es no estar en la resistencia Porque a veces Lo que la mayoría De las personas hacen Es que se resisten A lo que están Sintiendo En vez de aceptarlo Cuando tú te resistes A estar triste Es que no quiero estar triste No quiero estar triste Esa no es la manera Más rápida De salir de la tristeza Esa es la manera Más fácil De quedarte en la tristeza Y a veces Cambiar la tristeza Por rabia Por dolor O por sufrimiento Que eso es lo que A veces las personas No entienden Y aceptación Lo que pasa es que Muchas personas También confunden Aceptación Con conformarse Son dos cosas Totalmente diferentes Aceptar es que Bueno Me estoy sintiendo En este momento De esta manera Deprimido Triste Irritable Y como dices tú Utilizarlo como tus maestros Pero no solamente Quedarte en ese sentimiento Ok, acepto que estoy Deprimido en este momento Pero ya va ¿Por qué estaré deprimido? ¿Qué estará pasando En mi cabeza? ¿Qué estoy sintiendo Yo en este momento Que me puede estar Causando esa depresión? Y cuando tú lo aceptas Y tú lo identificas Y sales de allí Y lo ves como un observador Es muchísimo más fácil Poder identificar Y poder trabajar Esas emociones Y me encanta la parte De tú decir Mira, todos esos tres factores Irritabilidad Depresión Y ansiedad Están conmigo Están allí Están allí A veces me acompañan En mis viajes Otras veces no me acompañan Y cuando vienen Sí, vamos Juntos Y salimos adelante Los cuatro En este caso Así que Y eso solamente Lo puedes lograr A través de la aceptación Es aceptarte No resistirte Que es muy diferente A conformarte Ahora Yo iría Un paso más allá Y hablaría de Aceptación Autoaceptación Radical Autoaceptación Radical Es realmente Aceptarse Completitico Completo Con todos Tus lados oscuros Y con tus lados Buenos también Tus lados positivos Y entender De que también Hay fuerza Y poder En esos lados oscuros Cuando están alineados Todos Unánimes Y con un mismo sentir Como dicen En un mismo sentido No que están unos Jalando para un lado Y otros jalando Para otro lado Que es nuevamente Lo que sucede Exacto Y quiero darles Un ejemplo De la depresión Yo extraigo De la depresión La empatía O sea A mí me mueve El sufrimiento humano Muchísimo Y me conmueve Muchísimo Y me mueve Cada célula De mi cuerpo Quiere ayudar Y quiere compartir Porque yo Porque yo he estado Ahí abajo Sintiéndome Como una Mierda Para hablar en francés Este Y esa empatía Tan fuerte Proviene De haber estado Ahí Entonces ¿Quién sabe Si la tendría Así de fuerte Si no hubiera Experimentado eso? Entonces Yo me reconozco Yo reconozco Mi dolor Reflejado En el de la gente Porque he estado ahí Entonces Esa empatía Empatía Es uno de los Superpoderes humanos ¿Verdad? Totalmente Bueno De por sí Es uno de los valores Que tenemos nosotros En Progrego Es uno de los valores De nuestro valor Es empatía Es poder Ponernos en los zapatos A los demás Y sentir lo que Otras personas Pueden estar sintiendo Y tú sabes que Perdón No, no, no Adelante Y que tú sabes Que la mayoría De la gente Que nos dedicamos A ayudar al prójimo Es porque Las herramientas Que tenemos Son el resultado De haberlas aplicado En nosotros Porque Para ayudarnos Porque todos Venimos de De lugares convulsos De dolor Muchas veces Que para trabajarnos Aprendimos Y ahora Compartimos Lo que aprendimos Y que además De que No dejamos De ser Todavía Propensos A ese lado oscuro Como tú lo dices La diferencia es Que sabemos Cómo utilizarlo Y sabemos No quedarnos En esos lados oscuros Para continuar Nuestra vida Sabemos cómo sacarnos Porque al final de cuentas Seguimos siendo humanos Seguimos sintiendo rabia Seguimos sintiendo dolor Seguimos sintiendo angustia Seguimos sintiendo ansiedad La diferencia es que Sabemos cómo hacerlo Y justamente Lo hacemos aplicando Todas estas herramientas Que nosotros día a día Les compartimos A cada uno de ustedes Y como dice Y como dice el dicho Lo que se resiste Persiste Entonces Si uno está resistiendo Y peleando En contra de Le estás también Invirtiendo energía Y alimentando Pero alimentando Un conflicto Así es Entonces Aquí yo Voy a sonar un poquito Conspirativo Pero ni modo Yo creo que Yo creo que Yo realmente creo Que hay religiones Que le tienen declarada La guerra Al lado oscuro Por la sencilla razón De que Están así Promoviendo Un eterno Conflicto interno Que te va a hacer Siempre sentirte mal Y siempre Sentir que necesitas La medicina Que solo Esa religión Te puede dar Llame ya Y done El 10% De todo lo que usted gane Para ayudarnos Ok Ahora Mira de eso Podríamos tener Otro podcast Totalmente separado Totalmente de acuerdo Pero ahora Háblanos del principio Número 2 Ya hablamos del principio Número 1 Que es paz interior ¿Cuál es el principio Número 2? Principio número 2 Amor propio ¿Qué significa Amor propio? Amor propio Significa Acciones Amorosas Para con uno Mismo Nuestro Digamos que Nuestro campo De desarrollo Humano Incluye Incluye Varias Esferas Entonces Un camino De amor propio Es un camino En el que yo Nutro Conscientemente Y amorosamente Cada una De esas esferas De mi vida Esas áreas De desarrollo humano El bienestar El famoso Wellness El bienestar Es un resultado Del amor propio Entonces Este Les voy a dar un ejemplo De Para mi La manera De Procurar Mantener vivo Todo esto En uno Es ritualizarlo Hacer ritual diario ¿Verdad? Que se vuelva Una ceremonia Yo le llamo Ritual de amor propio Levantarse Todas las mañanas Y tener su ratito Su ritual Con meditación Con gratitud Con proyección Al futuro De como me quiero ver Y como me quiero sentir En las diferentes áreas De la vida Las áreas Que yo Personalmente Todos los días Me visualizo Ahí Son Son diez Yo le llamo Mis diez mandamientos Que es el área Física Que quiero verme Sano Fuerte Fit Hermoso ¿Por qué no? Este El área física El área mental Área emocional Espiritual Social Que es Mis relaciones Con todo el mundo El área profesional El área de la abundancia ¿Verdad? El área del De la diversión Que es importante También Poner atención ¿Verdad? ¿Cuál es el mejor escenario Posible En la diversión Que quiero tener En mi vida? También El área del legado El mensaje Que yo quiero transmitir Que yo quiero dejar De la gente Que me tope ¿Verdad? ¿Cómo quiero yo Afectar positivamente? ¿Qué huella Quiero dejar yo? Y por último El tiempo Mi relación Con el tiempo Que el tiempo Es nuestro recurso Más preciado ¿Verdad? Y el que menos valoramos En muchos casos Y esa es la riqueza Poder disponer De tiempo Es la riqueza Suprema Entonces Tener la oportunidad De todos los días Agarrar cada uno De estos Que son los míos Pero yo Los ¿Verdad? Los incito A que busquen Los suyos Si quisieran Y tener un ratito Nada más Para visualizarte Ahí Sintiendo Y disfrutando De ese mejor Escenario posible En cada una De esas áreas Hay una práctica Común A todas las escuelas Que tienen que ver Con manifestación Con crear la vida De tus sueños Todos tienen Una práctica común Que es Visualizarte Teniendo Lo que querés Y agradeciéndolo Saboreando Disfrutándolo Como si ya Fueron hecho Eso todas Las prácticas Lo tienen en común Entonces Hacerlo todos los días Como un ritual Como ya algo fijo Mañanero Es una delicia Porque eso ya Y no solo visualizar Y no solo visualizar Por ejemplo Bueno La casa de tus sueños La carrera de tus sueños La pareja de tus sueños A veces Muchos de mis mentores Nos recomiendan también De que Tú puedes incluso visualizar Tu día Tu día O sea Tú te levantas en la mañana Y tú dices Bueno Tengo un podcast Con Gianni Que yo digo Bueno Ese podcast Va a ser genial Voy a impactar A muchísimas personas A la gente Le va a encantar Y ya lo visualizas Como si ya Ya hubiese pasado Y lo haces Al principio de la mañana Tú dices Bueno Hoy tengo una reunión Con mis padres Bueno Esa reunión Nos vamos a reír muchísimo Vamos a compartir Y lo empiezas Y lo empiezas a visualizar Porque primero Lo ves en tu mente Y luego Es increíble Cómo se te empiezan A desarrollar Y a manifestar Las cosas En el camino Y hay una cosa Ahí clave Que es poderosísima Dicen por ahí De que la felicidad Es la realidad Menos las expectativas Las expectativas Es el primer obstáculo Para la felicidad Entonces cuando yo comienzo A visualizar Mi mejor escenario posible Entonces Eso se convierte En intenciones Y esa es la clave Cambiar Expectativas Por intenciones Muy importante Eso que tú dices Porque ese es el problema De las personas Que a veces visualizan Y en el momento En que no pasa Cómo lo visualizaron Porque se crearon Fue una expectativa Y no una intención Entonces terminan Todos Infelices Y terminan Todos excepcionados Total Y es que Es que la gran diferencia Es que la expectativa Yo estoy esperando Que algo externo Venga La intención Es lo que yo quiero Traer al momento Es de adentro Para afuera La intención De afuera Para adentro Y la diferencia Es que cuando lo haces A nivel de intención Si no llegara a suceder De la manera Que tú lo es Lo que tú Lo expresaste O la intención Que tenías Lo aceptas Dices bueno Está bien No hay problema Mientras que con la expectativa Es muchísimo más difícil hacerlo Porque yo esperaba Que fuera de esta manera Y si no fue Entonces me decepciono Mientras que con la intención Definitivamente Si pasó Pasó Y si no No importa Sabes Yo tenía mi mejor intención Para hacerlo Exactamente Esa es la cosa Entonces En el Cuando uno vive De intenciones Y no de expectativas No hay pérdidas No hay pérdidas Es como vivir en abundancia Porque cada pequeña cosita Que te acerque Que te acerque A ese norte Todo es positivo Todo suma Nada resta Completamente En el punto Perdón En el punto número uno Tenemos paz interior En el punto número dos Tenemos amor propio Y la parte de amor propio Para que las personas Que también me pareció Súper interesante Porque a veces muchas personas Amor propio Lo relacionan con autoestima Solamente Y no El amor propio También es hacer Esas acciones amorosas Por ti mismo Esas cosas que te nutran Tus rutinas en la mañana Cómo te tratas Cómo te hablas A ti mismo también Eso es amor propio Entonces es muy importante A mí A veces Yo veo Como muchas personas Dicen No lo que pasa es que Es que yo soy muy torpe Yo soy Yo soy Yo soy muy estúpido Para hacer algunas cosas Eso En cierta manera No es amor propio Te estás condicionando Tú mentalmente A hacer esas cosas Negativas que te estás diciendo Entonces también Es como te hablas Tú no le dirías A tu hijo No, lo que pasa es que Tú eres un estúpido Bueno, hay padres que sí lo hacen Otros que no Preferiblemente que no lo hicieran Pero no lo harías Con un niño pequeño Inofensivo Uno le diría No, porque tú eres un estúpido Porque lo haces contigo Entonces es definitivamente Empezar a practicar Ese amor propio Cuéntanos Qué tenemos En el principio Número 3 Sí, sí Aquí primero que todo Es importantísimo Decir que lo único real Y yo lo único Que me interesa hablar Es de experiencia Es de acciones Todo lo que no son acciones Lo que pertenece a la jupa A la mente Creencias Opiniones Posturas Ideas Todas son construcciones mentales ¿Verdad? Lo único real Es la acción Por eso amor propio Son acciones amorosas Para con uno mismo No tiene nada que ver Con nada más Todo lo demás son Construcciones mentales Debatibles todas Totalmente Y la paz interior Y la paz interior Es también una acción Es algo activo ¿Verdad? De tener todas las partes En paz La aceptación La no resistencia Es una acción Y el tercer punto Que ya lo hablamos Al principio De la entrevista Es gratitud Gratitud es Clave para felicidad Es entrenar Mi atención Para enfocarse En lo bueno Lo bonito Lo hermoso Dentro de mí Y en el mundo entero Esa es clave Es ponernos esos anteojos Que me hacen ver La vida De colores Y aquí otra vez La acción es Entrenar Mi atención Para enfocarse En el aprecio Y yo le llamo A esta forma de vivir Le llamo Saboreo profundo Saborear Es parar Es detenerte Y poner atención A saborear Las cosas De la vida A saborear El rayo de sol En tu cara El agua Que te cae en la ducha El sorbo Del café En la mañana Una sonrisa Una mirada Que te cruzas El placer Que te da Como decías Ayudar a alguien Que es un placer Tan exquisito Este El placer Que hay tantas cosas Lindas Saboreables En nuestro día Que si les ponemos Atención Al final del día Resulta que tuvimos Un día sabroso Así es Y por eso Es tan importante Por eso es tan importante Para complementar Esa parte Que para poder hacer Lograr todas estas cosas Que tú mencionas Hace falta hacer algo Que yo siempre les menciono A las personas Es salir de ese piloto automático Y estar en presencia Porque la única manera Que tú te puedas disfrutar Esa comida En vez de lo que hacen Las muchísimas personas Que se la embuten Y ni siquiera la saborean Si no es como Es un acto de comer y ya O de tomarse el café Y ni siquiera saben Si está bueno O está malo Es porque en ese momento No están en presencia Y definitivamente La gratitud Es una de esas cosas Que te conectan muchísimo Con la presencia Porque tú estás en ese momento Apreciando las cosas Que están en ese momento Estoy apreciando Las personas que están conectadas Estoy apreciando aquí Los grandes conocimientos Que nos está dando Yaniv Estoy apreciando De que mira Tengo electricidad Y muchísimas personas Que no tienen electricidad Estoy apreciándome Que gracias a Dios Tengo agua que puedo tomar Tengo café Tengo todos los equipos Que me permiten hacerlo Estoy en presencia Y como estoy en presencia Estoy capaz de apreciar Todas esas cosas Que bonito Yaniv Si Y en todas Tienen en común Tu atención Tu atención Verdad Y la atención Es como bien dices Estar presente Observante Para elegir Momento a momento No Seguir el piloto automático Sino Que sea uno El que decide En vez de ser reactivo Ser proactivo Que De eso se trata Todo este tema De vivir conscientes Y despiertos Es de vivir Con Con De con las dos Ambas manos En el En la manivela Verdad Conduciendo nuestra vida En vez de Cederle el puesto Al piloto automático Y eso solo ocurre Si estamos presentes Y conscientes Observantes Atentos Vivir conscientes Yo creo que esa es la palabra clave Que la he escuchado La mayoría de las personas Vivir en conciencia Es tan fácil Como eso Y lo complicamos tanto Ahora En el punto número 4 Cuéntanos Que tenemos El principio número 4 El principio número 4 Es lo que Este es el punto Que transforma La felicidad incondicional En felicidad Trascendental Y eso es Compartirla Compartirla El último punto Es propósito Porque propósito Es lo que le da sentido A nuestra propia felicidad Cuando uno la entiende Como un eslabón En una gran cadena Y que mi felicidad Cuando la veo Y la entiendo En función de Todo lo que puede afectar Positivamente Todas mis relaciones Eso me permite Entender mi felicidad Como un agente De cambio Positivo Aquí se trata De llenar nuestra Taza De cosas buenas Y es Y cuando digo Llenar nuestra taza Esa taza se llena Cuando todos Nuestros recursos Internos Crecen Crecen Y desde adentro Se llenan Es como que tienes Esas palomitas Tienes el maíz En una bolsa chiquitita Y la metes al microondas Y después estás así grandota Así están todas Estas habilidades Para experimentar felicidad Están aquí a veces Chiquititas Y con atención Van a crecer Y van a llenar Esta taza Desde adentro Y esto se va A rebalsar Y por pura abundancia Vamos a afectar Positivamente A todas Nuestras relaciones El propósito De vida Es compartir ¿Verdad? Dicen El sentido Es encontrar Nuestro Regalo Nuestros talentos Y el propósito Es compartirlos Regalarlos En forma de Compasión Altruismo Hermandad Solidaridad Cualquier tipo De ayuda Y yo no digo Que tengas que hacerte Madre Teresa De Calcuta Dejarlo todo Irse a trabajar A África No Con solo Amabilidad Un poquito Generosidad Conciencia Empatía Simplemente Estar conectados Estar conectados Siempre En función De servir De ayudar De afectar Positivamente A las personas Y las cosas Eso hace que Toda la bonanza Que pueda yo vivir En mi vida Adquiera sentido Y propósito Y hace que Esa felicidad Sea trascendental Porque me trasciende Ya no es solo Para mí Si Es para Afeinar Positivamente Entonces yo quiero Yo creo Perdón Para terminar Nada más El punto Es que Una de las cosas Más lindas Es entender De que Tu felicidad Y la de todos Nosotros Importa Y hace La diferencia Gandhi decía Sé el cambio Que quieres Ver en el mundo Yo quiero ver Un mundo feliz No sé tú Claro Por supuesto Entonces si queremos Realmente Hacer algo Por el planeta Entonces hagamos Algo por nuestra Felicidad Y vivámosla En función De lo que Podamos Compartirla Riquísimo Multiplicarla Y justamente Eso era lo que Te iba a comentar Y lo cerraste Muy bien Y tocaste Exactamente El punto Que yo Quería mencionar Y es que A veces Tenemos que ser Esas cosas Que queremos Ver en el mundo Y es como Lo decía Gandhi Y a veces Nos hemos enfocado Tanto en En ser En dar Esas cosas Que a veces Ni tenemos Cómo tú puedes Dar felicidad Si tú no eres Feliz tú mismo Cómo tú puedes Dar amor Si tú no eres Si tú no tienes Amor para ti mismo Cómo tú puedes Dar ayudar A otras personas Económicamente Y eso lo veíamos En el video De nuestra misión Es cómo tú puedes Ayudar a otras personas Económicamente Si tú estás pasando Necesidades Es imposible Entonces por eso Es que es tan importante Nosotros ser Todas esas cosas Que nosotros queremos Ver representadas En el mundo Yo creo que es la manera Más fácil Y de poder Coelevar A todo nuestro entorno Y a las personas Que nos rodean Y a las personas Que nosotros De una manera U otra Impactamos Positivamente Qué bonito Janice Verdad que Me encantó Este episodio El día de hoy Contigo con respecto A la felicidad Déjame decirte Que tenía dudas En cuanto Si vamos a tener Suficiente material Para la hora De felicidad Por una hora Pero en algunos casos Tuve que cortarte Porque si o no Aquí nos extendemos Dos horas Aquí podemos hablar Podemos hablar Días Días Por eso A las personas Que nos están escuchando Recuerden que nosotros Tenemos unas clases Magistrales Increíbles En Academia Elprogreso .progreso.com Donde pueden aprender De meditación Patrones de abundancia Van a poder Aprender un poco De técnicas De liberación emocional Son totalmente Gratuitas Para ustedes Y si no han chequeado Nuestras expediciones En la Academia Elprogreso También los invito A que justamente Las chequeen Porque son expediciones Que hemos creado Con muchísimo cariño Para todos ustedes Ok Así que Yari Unas preguntas Unas palabras Que le quieren decir A las personas Antes de que nos vayamos Yo nada más Feliz De recordarles De que en este camino Hacia una vida feliz No hay nada Que adquirir No hay nada Que obtener Solo recordar Lo que es Nuestro Por naturaleza Así que Qué bonito Qué rico compartir Con ustedes Alfredo Muchas gracias Por este espacio Otra vez a todos ustedes Gracias por su tiempo Y por la atención Que nos prestan Y Estamos a la orden Estamos para servirles Así es Así es Ya saben Dejen de luchar Dejen de buscar Dejen de estar En esa aventura Que les comentaba Al principio En esta aventura Porque todo lo que Necesitan Está dentro De ustedes Y no se encuentra Allá afuera En algún sitio Remoto Donde tienes que Luchar con villanos Para conseguirlo Todo está Dentro de ti Muchísimas gracias A todas las personas Que nos escucharon El día de hoy Muchísimas gracias A todas las personas Que se conectaron Live Yaniv Yaniv Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros El día de hoy Y así hemos llegado Al final De este interesante Episodio De nuestro programa Progresando Ando Te invitamos A visitar La página web De nuestro programa En la siguiente dirección Progresandoando.progrebo.com Donde encontrarás Recursos gratuitos Que hemos creado Para ti Para contribuir En tu crecimiento personal De igual manera Te invitamos A compartir este episodio Con todas aquellas personas Que tú sientas Que puedan beneficiarse Con este mensaje Transformador Para que juntos A través del Poder del Uno Podamos elevar A todos nuestros hermanos Y hermanas hispanohablantes